Vamos a empezar ya la catorceava sesión del Encontro de Gestores de Patrimonio Mundial y bueno, empezamos la sesión con la inauguración por parte de la subdirectora general de gestión de coordinación y bienes culturales, Pilar Barrero que como sabéis es nuestra nueva subdirectora, así que le paso la palabra a ella para que inaugure estas jornadas Bueno, yo aunque está muy mal para hablaros me quito la mascarilla un momento porque es que si no ni siquiera me vais a conocer Bueno, buenos días, esta es una situación un poco inédita porque ni os estoy viendo, espero que me estéis viendo vosotros a mí Bueno, soy la nueva subdirectora de gestión y coordinación de bienes culturales Vamos, me da una gran satisfacción la inauguración de este catorce encuentro de gestores de patrimonio mundial por muchos motivos y uno de ellos es precisamente que sea la catorce edición Es decir, que durante catorce años hemos tenido estos encuentros generosamente ha habido unos anfitriones que nos habéis ofrecido vuestro trabajo en la organización y además nos habéis permitido conocer mejor el patrimonio mundial Hemos tenido esa suerte, bueno, no quiero enumerarlos todos porque seguro que me olvido de alguno pero no puedo dejar de mencionar a Úbeda y Baeza, Segovia, Santiago de Compostela, Ibiza, Mallorca Bueno, España está llena de estados maravillosos y los declarados patrimonio mundial Pues evidentemente son lo mejor de lo mejor Muchas gracias a todos de los que habéis colaborado en el desarrollo de estos encuentros Vamos, que además me cuentan que siempre han sido muy útiles y muy interesantes Este año desafortunadamente no podemos disfrutar ni de la compañía de los gestores que sabéis que siempre es enriquecedora, ni tampoco de visitar estos sitios maravillosos Vamos a hacerlo online, pero es mejor esto que nada Francamente nos planteamos que era mejor que se celebrara el encuentro aun cuando no fuera presencial es mejor no romper esta tradición ya de catorce años y hacer un encuentro online Vamos a aprovecharnos de las tecnologías que parece que en el mundo al que vamos cada vez lo vamos a tener que hacer más con lo cual vamos a aprovechar sus ventajas Lógicamente en la temática de este año no podemos olvidar la situación en la que estamos viviendo y va a ser parte del encuentro porque por lo demás es un encuentro que tiene una estructura muy parecida a la de otros años En primer lugar vamos a hablar de la situación actual del patrimonio mundial tanto en España como fuera de España Después vienen los paneles de los expertos que van a hablar de esta situación, cómo han afrontado ya esta situación que este año son el Instituto de Patrimonio Cultural de España y COMOS Y por último ya vamos a escuchar a los protagonistas de este encuentro que son sus gestores, vamos a ver distintas experiencias que seguro que es francamente muy útil porque para todos, para el patrimonio en general y especialmente para el patrimonio mundial está siendo una situación muy difícil Así que bueno, lo único que os deseo y nos deseo a todos es que aprendamos mucho en este encuentro nos sea de gran utilidad y además mantengamos el contacto aunque sea de una manera un poco más fría entre los gestores los distintos gestores y el Ministerio de Cultura y Deporte Pues nada, muchísimas gracias y que salga todo genial que seguro que va a ser así Bueno, pues tras las palabras de Pilar Barrero yo creo que podemos continuar con el encuentro Nuestra directora general va a intentar luego acercarse a las 11 a saludaros a todos que también como sabréis es nueva y bueno, pues como ha dicho Pilar es una pena no poder hacerlo presencial pero bueno, por lo menos esto mejor que nada y además bueno, hemos querido hacerlo coincidir con el Día del Patrimonio Mundial que estoy convencida de que la mayoría de los sitios que gestionáis pues habéis hecho algún tipo de actividad aunque sea en redes sociales Bueno, pues damos paso a la primera charla que va a cerrar a la que ya conocéis a nuestra número uno de gestora de bienes del Patrimonio Mundial la que más sabe de todos nosotros yo creo, por lo menos en el Ministerio que es Laura de Miguel ella os va a comentar bueno, pues la situación actual en Patrimonio Mundial todos la conocéis porque es vuestro punto de referencia en el Ministerio no sé cuántos años lleva ya yo creo que ya lleva como 15, ¿no? trabajando en Patrimonio... 12, ¿no? 11, desde el 2009 si no recuerdo mal lleva trabajando en temas de Patrimonio Mundial sé que ella está siempre en contacto con todos vosotros y bueno, pues ella os va a dar un poco una explicación de la situación actual también del tema del comité bueno, pues... bueno, además ya sabéis que ella se explica maravillosamente bien es súper ordenada concisa concreta así que le dejo la palabra bueno, pues... muy buenos días a todos gracias a María por la presentación que ha hecho y bueno, me gustaría decir que me alegro de veros a todos pero no os veo en este momento pero intuyo que estáis ahí detrás y bueno, nos alegra mucho que podamos reunirnos aunque sea de manera virtual como ya ha comentado Pilar pues no es lo mismo es muy diferente este encuentro respecto a los de los otros años es algo pues bastante distinto no tenemos ese encuentro personal esa posibilidad de hablar de compartir que sabéis que se hace no solo en las ponencias sino luego fuera es cuando luego todos tenemos mucha oportunidad de hablar de actualizarnos y de conocer otras cuestiones pero bueno dadas las circunstancias pues hemos pensado que mejor de esta manera que no hacer nada y bueno pues en eso en eso estamos en hacer un encuentro virtual para mantener viva pues esta iniciativa que no queríamos dejar un año en blanco bueno pues ahora os vamos a presentar os vamos a comentar las novedades que ha habido este año en torno al patrimonio mundial a pesar de las de las circunstancias pues bueno ha habido ha habido novedades podemos poner la presentación por favor muy bien pues pasamos adelante por favor efectivamente bueno vamos a informarlo sobre la 44 sesión del comité de patrimonio mundial que era la que estaba prevista para 2020 o más bien la no sesión del comité de patrimonio mundial avanzamos por favor la sesión como muchos ya sabéis pues ha tenido que ser pospuesta otros años en esta sección os comentábamos todas las novedades que había habido en el comité y este año pues lo que no ha habido es comité por razones obvias estaba previsto que la que la sesión fuera se celebrase en China en la ciudad de Fuju de entre junio y julio y evidentemente la situación pues no lo permitió posponer la sesión no se decidió de un día para otro entendéis que esto es una cuestión que se decide entre muchos países a nivel internacional y hubo mucho movimiento y mucho intercambio de ideas de que se podía hacer que no en fin durante todos estos meses ha habido mucho trabajo en este sentido avanzamos por favor entonces bueno para que veáis de manera resumida todos los pasos que se han ido dando a lo largo del año ya cuando se vio en primavera que iba a ser imposible mantener una reunión presencial y en China que en ese momento además era casi el foco principal ya el 13 de abril el propio presidente del comité de patrimonio mundial que este año era China decidió compartido con todos los demás miembros del comité que la reunión no podía ser celebrada en verano y que por tanto se iba a posponer en ningún momento se habló de anular por supuesto es algo que habrá que hacer más adelante en los siguientes meses se siguió discutiendo y ya a finales de agosto de este año el presidente del comité convocó al buró el buró es una selección de los seis países del comité que tienen decisión un poder de convocatoria para convocar sesiones extraordinarias entonces el primer paso fue convocar el buró y ya en octubre el buró convocó al comité todo esto para que veáis todos los pasos intermedios que hay que dar es una cosa bastante compleja desde el punto de vista del procedimiento todos estos cambios ya que es algo una situación extraordinaria desde el año 76 que se vienen celebrando los comités nunca había habido una situación así siempre había habido una sesión anual y este año es la primera vez que nos enfrentábamos a una situación de esta manera por lo tanto todas las decisiones han sido complejas por la situación de incertidumbre que hemos tenido en todo momento entonces bueno pues se decide convocar un comité extraordinario que ha tenido lugar hace muy poquito el 2 de noviembre hace escasamente hace 15 días y se ha convocado una sesión extraordinaria en un formato un poco reducido y por supuesto online fue una sesión de aproximadamente dos horas en la que se tuvieron que tomar dos decisiones fundamentalmente en primer lugar la suspensión de las reglas de procedimiento del propio funcionamiento del comité que obliga a que haya una sesión del comité obligatoria al año como este año no ha podido ser ha habido que suspender esa regla que obligaba a la celebración por acuerdo unánime de los 21 miembros del comité y en segundo lugar se han acordado unas nuevas fechas y la sede para la celebración de este comité que queda pendiente pasamos adelante por favor se plantearon cuatro opciones todas estas cuestiones son muy técnicas pero bueno para que entendáis todo el funcionamiento el mecanismo de cómo ha funcionado toda esta cuestión se plantearon cuatro opciones diferentes en una situación tan compleja como la actual la primera opción fue celebrar una sesión dentro del año 2020 a final de año aproximadamente a estas alturas de año al mes de noviembre pero esta opción se descartó pronto por inviable porque por toda la complejidad que lleva y porque la situación sanitaria tampoco lo permite todavía en estos momentos una segunda opción que fue que dejar un año en blanco es decir que en 2020 no se celebrará comité y desplazar todos los siguientes comités a años posteriores dejando ese hueco que conlleva esta opción que todos los temas previstos para ser estudiados en la sesión de este año se retrasen uno detrás de otro en cascada hacia los siguientes y esta solución tampoco convencía especialmente la tercera opción fue juntar el año que viene el comité que no se ha celebrado este año con el comité que se debía celebrar en 2021 esto implica asumir mucha más carga de trabajo pero permite volver a recuperar el ritmo de de los comités habituales es decir desde UNESCO se intenta siempre que todos los temas no se retrasen ya que hay temas que son urgentes especialmente lista en peligro estado de conservación hay cosas que no se pueden demorar mucho más y esta parecía una opción y otra opción era celebrar las dos sesiones el año que viene pero de manera separada es decir con un inicio y un final de cada una esto también permitía recuperar el tiempo perdido pero por otra parte hacía muy compleja la gestión ya que implicaba celebrar dos sesiones del comité con todo lo que ello conlleva de cambio de uno a otro entonces bueno se vio que ninguna opción es la ideal todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes pero evidentemente la situación exigía tomar algún tipo de decisión aunque no sea la óptima siguiente por favor por lo tanto que se decidió al final bueno pues se decidió la opción tres que hemos visto aunque de manera un poco matizada es decir el año que viene en verano de 2021 no se van a juntar la sesión 44 y 45 sino que por motivos legales se llamará 44 extendida es decir se asumirán los temas que no se han tratado en la sesión de 2020 de este año más los temas previstos para la sesión del año que viene la sesión 45 aunque se llamará nominalmente será la sesión 44 en cuanto a las fechas tampoco están fijadas todo depende también de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria mundial por lo tanto no hay fechas cerradas se prevé que sea en verano y y que sea en China en eso China siempre ha insistido mucho tenían la presidencia la seguirán ostentando el año que viene y siempre han sido muy muy insistentes en el hecho de que se celebre en China y presencialmente y hoy por hoy es la solución que está sobre la mesa y otra cuestión también que nos afecta es que los documentos de trabajo del comité se entregan seis semanas antes de su celebración esto es algo que siempre ha sucedido así mes y medio antes de la celebración del comité nos envían todos los documentos relativos a lo que se va a ver en esa en esa sesión este año pedimos que si los documentos que estaban previstos para la sesión de 2020 podían sernos adelantados ya para poder conocer pues a cuestiones relativas a candidaturas etcétera pero no puede ser desde un punto de vista de procedimiento porque solo se puede entregar meses y medios antes de la celebración de la sesión al no haberse celebrado no se pueden entregar esos documentos por tanto bueno pues de momento seguimos a la espera y hasta que no haya unas fechas fijas para el comité pues no podremos tener la documentación necesaria siguiente por favor muy bien ¿en qué va a influir esta 44 sesión del comité extendida que se celebrará el año que viene? bueno pues claro no se va a llegar tanto como a duplicar el volumen de trabajo porque hay temas que se mantienen iguales o que pasan parecidos de un comité a otro de una sesión a otra pero evidentemente va a haber más volumen de trabajo porque se van a acumular muchos asuntos desde UNESCO calculan que en dos o tres días más de reunión se podría resolver habitualmente el comité dura unos nueve días con lo cual aquí iríamos a unos doce días de reunión intensa del comité ya son intensas de por sí pues ahora lo sería un poquito más para hacernos una idea de los asuntos que se tratarán por ejemplo en lo que tiene que ver con lista de patrimonio mundial en peligro había previsto evaluar 53 sitios que habitualmente están en la lista de patrimonio mundial y se mantendría igual esta lista no se incrementa ni disminuye de manera muy evidente todos los años no hay muchos sitios que entren o salgan de la lista de patrimonio mundial en peligro por lo tanto se mantendrían más o menos parecido donde sí que habría diferencia es en la evaluación de los informes de estado de conservación de los sitios patrimonio mundial en los que pasaríamos a tener que estudiar de 118 a 197 eso no quiere decir que todos se disputan en la sesión plenaria porque sería inviable siempre se selecciona un número determinado este año se seleccionarían algunos más en función de su urgencia de su importancia y se incrementarían los sitios a ser evaluados en la sesión plenaria del comité y en cuanto a las candidaturas ahí sí que hay que evaluarlas todas de manera explícita en el comité y pasaríamos de las 26 previstas para este año a un total de 45 ya que se nos estarían juntando los dos años y ahí sí que habría un incremento de trabajo bastante importante siguiente por favor otras de las cuestiones que también se han planteado es el mandato de los países en cuanto a ser miembros del comité sabéis que España en este momento es miembro del comité y los países normalmente se comprometen a hacerlo por un periodo de cuatro años nuestro mandato concluía en 2021 y hay países que han planteado si esto se extendería al ampliarse o al retrasarse el calendario si nosotros quedaríamos seríamos miembros del comité un año más en principio no porque los países a lo que se comprometen es un periodo de tiempo de cuatro años independientemente del número de sesiones que se celebra en cada una y si el año que viene se celebran estas dos sesiones en una ahí acabaría nuestro mandato en el comité por lo tanto después de la próxima sesión España ya dejaría ser miembro del comité que ya lo ha sido durante los últimos cuatro años y queda abierta también la cuestión de evidentemente qué pasará si el verano que viene todavía la situación sanitaria no ha mejorado China insiste en que en su país ya está todo controlado y todo está bien pero evidentemente esta situación es una situación global y allí se reúnen delegados de prácticamente países de todo el mundo por lo tanto tendría que estar controlado a un nivel bastante global ¿se ha planteado en algún momento que haya una reunión telemática? bueno pues de momento no es verdad que es una reunión compleja hay miles de delegados que acuden y hacerlo telemáticamente sería muy complicado además sabéis que muchos de los acuerdos y muchas de las cuestiones que se debaten en la sala plenaria han sido acordados primero o discutidos fuera de la sala y esto no permitiría que muchos países mantuvieran reuniones y pudieran acordar muchas cuestiones es decir una reunión telemática pues comprometería bastante el desarrollo habitual del comité por lo tanto bueno pues es una posibilidad que está ahí no se descarta y ya veremos qué pasa de aquí al verano que viene de momento no hay nada cerrado lo que se mantiene es la sesión presencial en China pero bueno la situación puede cambiar siguiente por favor vale en lo que nos en lo que respecta a nosotros quizás el asunto lo que más nos afecta como como estado parte de la convención es que este año estaba previsto como sabéis que se evaluara la candidatura de paseo del prado y buen retiro paisaje de las artes y las ciencias que presentaba Madrid y que evidentemente no ha podido ser evaluada está ya hecha la evaluación por parte de y cómo esos informes ya están hechos pero no disponemos de ellos y será evaluada en la sesión del comité del año que viene ¿qué pasa? que para el año siguiente también estaba ya prevista para 2021 la candidatura de Ribeira Sacra eso quiere decir que se van a juntar las dos candidaturas en una misma sesión es algo que bueno no esperábamos que no nos gusta mucho pero de momento no hay otra otra solución y el año que viene se verán dos candidaturas en vez de una siguiente por favor bien y ahora cambiamos de tema y vamos a abordar una cuestión ya más a nivel interna nuestra de cómo está el estado actual de los bienes patrimonio mundial en España esto es un tema que sabéis que siempre nos preocupa nosotros hablamos mucho de las candidaturas y de todas las cuestiones quizás más más amables pero sabéis que la convención de patrimonio mundial es en primer lugar una convención de conservación de los sitios y esto es una cuestión que en los últimos meses hemos estado viendo que bueno pues tenemos que tomar que tomarnos un poco más más en serio todos siguiente por favor en los últimos meses han aumentado bastante todas las solicitudes de estado de conservación para que entendáis cómo funciona el mecanismo aunque ya muchos lo conocéis pero bueno creo que no está de más recordarlo nosotros cuando recibimos lo que llamamos denuncias o bueno cualquier tipo de cuestión que tiene que ver con un estado de conservación de un bien patrimonio mundial tenemos varias vías de entrada de estas cuestiones la primera suele ser una carta directamente del centro de patrimonio mundial de unesco por las que nos remiten una información y nos piden explicaciones es el tipo de carta que veis aquí que a muchos de vosotros seguro que os han llegado directamente y os habéis tenido que ocupar de ellas otra vía son las denuncias de terceros que no pasan por el centro de patrimonio mundial pero que nos llegan a nosotros y bueno pues que como ciudadanos que se dirigen al ministerio tenemos que dar darles una respuesta y nosotros lo que hacemos es reenviarlas o una tercera manera de que se susciten estas cuestiones puede ser de oficio por parte del ministerio porque nosotros hayamos tenido conocimiento de manera directa de alguna cuestión y nosotros también pues pidamos algún tipo de información al respecto sobre las cuestiones que están teniendo lugar en un sitio patrimonio mundial nosotros nosotros lo que hacemos normalmente es enviar estas cartas o estas solicitudes directamente a los gestores del bien normalmente son entidades locales pero puede ser otro gestor privado dependiendo de cada bien y en paralelo a la dirección general de la comunidad autónoma y es a quienes os pedimos información sobre las cuestiones que puedan llegar a veces son cuestiones realmente menores hay muchas veces ciudadanos que dirigen quejas que tienen una fácil respuesta y que vosotros nos facilitáis fácilmente y otras veces pues son cuestiones de más envergadura y que hay que ver con una cierta calma y con detenimiento siguiente por favor bien entonces muchas veces el contenido de estas cartas hace mención hace referencia a dos artículos de las directrices prácticas el 172 y el 174 lo recuerdo porque muchos de vosotros ya lo sabéis pero por tener clara la distinción entre los dos el artículo 172 se aplica para instar a los estados parte y en este caso a los gestores de los sitios o a quienes vayan a promover alguna actuación en un sitio patrimonio mundial para que informen lo antes posible es decir nosotros evitamos lo ideal es evitar que nos llegue esa carta del centro de patrimonio mundial pidiéndonos explicaciones lo ideal es que cuando en un sitio patrimonio mundial se va a llevar a cabo una obra una infraestructura o alguna cuestión que pueda tener un impacto sobre el valor universal excepcional se avise antes de que haya ningún tipo de acuerdo ni de que se haya llevado a cabo cualquier tipo de actuación que luego pueda ser complicado de revertir en ese sentido nos gustaría no tener que recibir estas cartas desde el centro de patrimonio mundial sino que sean los gestores de los sitios o sea las entidades o administraciones que corresponden cada caso las que antes de ponerse en marcha estas cuestiones nos lo remitan para que se pueda evaluar ese posible impacto y siguiente por favor y después está el artículo 174 este de lo que se trata es de cuando nos llega una carta del centro de patrimonio mundial nos la envían para verificar la veracidad de la información que a ellos les llega es decir a UNESCO llegan muchísimas cosas ellos filtran bastantes pero las que les parecen más relevantes nos llegan y entonces ellos mandan cuando mandan una carta en base al artículo 174 es para solicitar al estado parte y nosotros transmitimos al gestor que realmente la veracidad de lo que se indica en esa carta y que nos ofrezcan las explicaciones pertinentes de esta manera bueno pues se pueden pues explicar muchas cosas que a veces no tienen más trascendencia y bueno lo que se pide aquí es una información una solicitud de información para que os hagáis una idea un poco de cómo está la cuestión del estado de conservación esto es un tema que a nosotros aquí nos lleva bastante tiempo y que vemos que está creciendo mucho en los últimos meses por eso nos preocupaba un poco de los 48 sitios que tenemos en España algún bien es que tengan algún tipo de requerimiento en este momento 21 es decir casi la mitad tienen algún tema pendiente con alguna explicación y algunos sitios acumulan más de una y más de dos y bueno intentamos que esto bueno pues que intentamos que no suceda como veis que casi la mitad de los sitios tengan algún asunto pendiente bueno muchas veces no son graves son subsanables pero en otros casos sí que son cuestiones más complejos estos 21 son cualquier tipo de requerimiento de terceros del centro patrimonio mundial etcétera y ya con carta específica del centro de patrimonio mundial que tienen un seguimiento que nos piden explicaciones etcétera hay 14 en fin es un número también importante y son 14 que estén en activo en este momento y luego ya hay bienes que tienen decisiones del comité que ya es el grado digamos más elevado de decisión cuando se ha enviado información al centro de patrimonio mundial y se ha considerado que el tema requiere ser elevado al comité ahí ya la cuestión es un poquito más compleja y en este momento hay cuatro bienes que tienen algún tipo de seguimiento o que tienen una decisión del comité pendiente de contestación entonces bueno en este sentido lo que nosotros nos llama la atención es que muchas veces mandamos requerimientos desde aquí comunidades autónomas a gestores y en muchos casos no en muchos casos pero en ocasiones no recibimos respuesta de ningún tipo enviamos reiteramos muchas veces desde aquí pedimos información y en algunos casos no hay respuesta por parte de los gestores entonces en este sentido sí que os pediríamos dentro de las competencias de cada uno que seáis activos en estas cuestiones porque hay temas que llevan años estancados y que no podemos dejar que pase así entonces bueno pues nosotros estamos detrás de los temas no se nos olvida lo que pasa es que hay veces que no tenemos capacidad para estar encima de todo ello por lo tanto os pedimos agilidad en la tramitación de estas cuestiones y ahora ya después de habernos puesto serios un momentito pues bueno pasamos a informar sobre las cuestiones que hemos estado llevando a cabo desde la subdirección referentes a patrimonio mundial con iniciativas durante todos estos meses de pandemia un poco de parón bueno hemos tenido tiempo de ocuparnos de algunas otras cosas que habitualmente no tenemos tiempo para ello y que nos gustaría que conocieras en primer lugar muchos recibiríais en el mes de mayo aproximadamente un cuestionario que os enviamos para conocer cómo estaban repercutiendo la situación de la pandemia en los sitios de patrimonio mundial lo enviamos a todos y bueno recibimos bastantes respuestas la mitad de los sitios contestaron y esto nos sirvió para tener una idea más o menos de cómo estaba afectando a la gestión de todos los sitios en estos momentos siguiente por favor las conclusiones a las que llegamos una vez analizadas todas vuestras respuestas es que bueno durante los meses de confinamiento más duro los sitios tuvieron que cerrar sus puertas al público y eso repercutió muchísimo evidentemente pues en los niveles de ingresos de muchos de ellos y que estos sitios bueno pues dejaron de estar disponibles para la gente durante este tiempo otros lugares como los centros históricos por ejemplo no cerraron evidentemente pero sí que se notó una disminución considerable del número de visitantes también se observaron consecuencias en que hubo una cierta recuperación del mercado turístico interior todas las consecuencias de la paralización del turismo exterior ha servido quizás para que a lo mejor la gente a nivel interno se mueva más a sus sitios patrimonio mundial y esto ha dinamizado de alguna manera el turismo interior y hay sitios que desde entonces no han levantado todas las medidas y el acceso sigue estando limitado hay limitación de aforo medidas más sanitarias todas estas cuestiones los sitios han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias también ha habido una repercusión importante en lo que se refiere al empleo muchos trabajadores de los sitios patrimonio mundial han recurrido al teletrabajo especialmente en la administración pública otros han recurrido a la reducción de jornadas se han producido bastante certes también sobre todo cuando hay empresas subcontratadas o cuestiones de este tipo el impacto económico ha sido evidentemente pues grande con una bajada en la recaudación y en muchos otros tipos de ingresos una consecuencia positiva si podemos ver de todo esto es que casi y en la que prácticamente todos los sitios coincidieron es un aumento bastante considerable de la presencia en red de los sitios evidentemente es la alternativa que nos queda ahora los medios digitales y la presencia en web y el uso de redes sociales el estar presentes hacer iniciativas hacer que la gente participe eso ha sido un recurso muy utilizado por casi todos los sitios en los que muchos coinciden que ha tenido resultados muy positivos y todas estas cuestiones pues evidentemente repercutirán en la gestión todos lo sabéis perfectamente los sitios pues toda la planificación que tenían pues ha tenido que reorientarse para adaptarse a las nuevas circunstancias y si siempre ha habido que ser flexible en la gestión del patrimonio y adaptarse a las circunstancias del momento pues en este momento aún más porque las circunstancias pues son también un poco imprevisibles y esto es una cuestión que afecta a todos los sitios por igual siguiente por favor bueno también nos gustaba recordar que como todos los años hemos mantenido nuestra convocatoria de ayudas de patrimonio mundial este año hemos recibido 57 solicitudes y ha habido 33 beneficiarios por ahora y bueno eso creemos que siempre es algo positivo hemos tenido había un importe de 470 mil euros y creemos que pues bastantes beneficiarios han podido disfrutar de estas de estas ayudas siguiente por favor también durante este tiempo se han puesto en contacto con nosotros desde lotería nacional sabéis que loterías del estado hacen ellos hacen cupones de una manera temática agrupados en series y les ha parecido muy interesante dedicar una serie al patrimonio mundial bueno se pusieron de acuerdo con nosotros y a nosotros pues también nos pareció una iniciativa estupenda para darle difusión a muchos de nuestros sitios lo que veis aquí es un ejemplo porque la serie todavía no está editada pero bueno tendrá un aspecto similar con fotografías y el nombre del sitio patrimonio mundial esto se iniciará en marzo del año que viene y si no recuerdo mal es el cupón que se venderá los jueves durante una temporada creo que hacen varios meses luego paran luego otros varios meses así hasta completar la serie y bueno nos pareció una manera una manera diferente y muy adecuada para difundir también el patrimonio mundial siguiente por favor también os queríamos presentar otra de las cuestiones que hemos llevado a cabo estos meses y es un mapa con los sitios patrimonio mundial en España que hasta ahora no habíamos hecho era un tema que teníamos previsto desde hace mucho tiempo pero no habíamos tenido ocasión de dedicarnos a ello y este año por fin pues ya hemos conseguido publicar este mapa en el que aparecen recogidos todos los sitios patrimonio mundial siguiente por favor y este es el reverso del mapa para que veáis que no es solo el sitio sino que hay una pequeña explicación detrás de en la trasera del mapa para que todo el mundo conozca conozca los bienes y bueno pues es un medio de difusión que nos parece que era necesario y que teníamos que hacer ya antes o después y ya bueno por fin lo hemos conseguido hacer siguiente por favor y ya por último también queríamos informaros que aunque todavía no está activa estamos trabajando en una actualización de la página web del ministerio relativa a patrimonio mundial inmaterial y subacuático las tres convenciones de patrimonio de la UNESCO y que estamos estamos trabajando pues en mejorar en hacerla más accesible más amena más que tenga una mayor difusión y bueno nos parecía que hoy en día como ya hemos comentado redes sociales web perdón es un es un es un medio fundamental y más en estos momentos y también nos queríamos informar que hemos hecho hemos lanzado una cuenta de Instagram que se llama somos patrimonio y que también os animamos a consultar y que ponemos a vuestra disposición para que podáis compartir también los contenidos si tenéis algún evento o alguna cuestión que os parezca interesante dar difusión a través de nuestra de nuestra cuenta de Instagram pues también os animamos a que nos lo comuniquéis y por nuestra parte pues esto es todo estas han sido las novedades de en cuanto a patrimonio mundial en este año muchas gracias si queréis hacer preguntas tenemos unos minutos nos lo podéis preguntar a través del chat o activar el micrófono y participar como queráis ¿cómo conseguir el plano? ¿es qué? ¿cómo conseguir el plano? te preguntan ah, vale me preguntan que cómo conseguir el plano vale de momento de momento no le hemos dado difusión estamos justo empezando con el tema pues esto yo creo que será en el consejo de patrimonio es donde se presentará oficialmente y a partir de ahí ya veremos las vías de difusión ya si es a través de las comunidades autónomas o con los sitios eso ya os informaremos más adelante la cuenta la cuenta de Instagram es si no recuerdo mal arroba somos patrimonio funcionamiento no a vale hasta aquí Creo que habéis preguntado cómo funciona la cuenta de Instagram. Bueno, como se ha dicho, es arroba somos patrimonio. La idea es intentar ir publicando tanto temas de patrimonio mundial y material como patrimonio cultural subacuático, las tres convenciones que trabajamos desde nuestra área en relación con la UNESCO. Y se van publicando, pues por ejemplo, hoy como es el Día del Patrimonio Mundial, durante el fin de semana hemos hecho algún tipo de actividad y bueno, cada vez que es el aniversario de una declaración de patrimonio mundial, pues también publicamos. Bueno, en el momento en que hay algún tipo de actividad del Ministerio de Cultura que podamos enlazar con algo de patrimonio mundial o de material o de subacuático, pues vamos intentando crear ciertos vínculos. También para poder llevar a cabo una mejor relación entre las tres convenciones, que es una de las cosas que la UNESCO también ha ido pidiendo. Si en algún momento alguno de los gestores quiere que, alguno de vosotros quiere que desde nuestra cuenta, pues se le dé especial atención a un tema, pues nos manda un mail a nosotros. Y bueno, pues un poco con lo que queramos o se pueden hacer actividades conjuntas. Por ejemplo, nosotros en temas de subacuático hicimos durante el mes de agosto, que era como hacía una serie de años que había sido la campaña de la Mercedes, pues hicimos cosas con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Entonces, bueno, si queréis, quien lleva estos temas, sobre todo de la cuenta de Instagram, es Laura Reyes, que yo creo que todos la conocéis porque habéis tenido algún tipo de comunicación por mail con ella. Si no, su mail es laura.reyes.gob.es. Y la verdad que bueno, pues si queréis que demos difusión, que hagamos campañas en Instagram a medias por nosotros, bueno, pues felices, contentos, porque creemos que además es la mejor manera de darnos a conocer a un colectivo distinto. Y luego también, pues con la pandemia se ha visto que las redes sociales y la comunicación digital son una fuente de una herramienta muy importante para crear conceptos de los que hemos ido trabajando, como son identidad patrimonial, apreciación del patrimonio, bueno, y vemos que se pueden realizar muchas actividades. Enrique, cuéntanos. Enrique, tienes que iniciar el audio. Tienes que darle al botón abajo a la izquierda para activártelo. Sí, buenos días. ¿Me oís? Sí. Sí, gracias. Bueno, soy el nuevo responsable de la agencia Albaicín, que es la que lleva la gestión de la zona patrimonial, digamos, del Albaicín. Y entonces quería hacer una pregunta, porque no sé si en nuestro caso tenemos algún expediente inicial en tema de requerimientos. Yo no me consta nada de que se me haya pedido, pero bueno, por saber un poco si el Albaicín tiene alguna situación en vías de revisión o de consulta. No sé si me ha oído. Sí, sí, te hemos oído, sí. Bueno, en todo caso el Albaicín nunca tendría algo solo, siempre es Alhambra y Albaicín. Ya, ya, ya. Quizás esa es la cuestión en la que tenemos que trabajar mejor. Pero que yo recuerde, en este momento el Albaicín no hay ninguna cuestión procedente de Unesco. No tenemos nada abierto, digamos. Vale, gracias. Pues si no hay más preguntas en relación con este tema, y bueno, si no, a lo largo de la jornada de hoy, incluso de la jornada de mañana, si van surgiendo más preguntas de lo que ha expuesto Laura u otros temas, bueno, pues se pueden ir preguntando, porque vamos a estar aquí durante todas las jornadas.